Y ese es un hecho indignante que se ha registrado en Cochabamba, inseguridad ciudadana. Se trata de una pareja de prestamistas que fueron asesinados a balazos. La familia de la víctima, de las víctimas en este caso, ha identificado a una persona como el agresor. Se trataría de un deudor. Debía a esta pareja 40 mil dólares. Son cuatro niños que no tienen mamá ni papá. ¿Es tú él? Él era alegre, trabajador. Siempre ha sido trabajador. No va, me va a devolver a mi hermano. No va a devolver el lágrima que estamos viviendo. Pero pido por favor justicia. La semana en el departamento de Cochabamba, una pareja fue asesinada en su domicilio. Los esposos se dedicaban al préstamo de dinero y también a la venta de humintas. Por lo que se presume que el autor del doble asesinato fue uno de sus deudores. El hecho ocurre en Colcapirua. Con mi hermano, tanto como a su pareja, mi cuñado le han sido asesinados el día sábado por la tarde. Por un muchacho del cual tiene una deuda con mi hermano de 40 mil dólares, el cual el muchacho no había querido pagar. Mi hermano debajo de la mesa se ha arrastrado y tiene un tiro en la nuca. Y mi cuñada dos en la cara, uno en la cabeza y uno que le salió por acá. Según las autoridades, la pareja fue asesinada tras recibir impactos de arma de fuego. Por su parte, la policía dio a conocer la identidad del hombre acusado por el doble asesinato de esta misma pareja de prestamistas. Aseguró que el autor es un estudiante. La policía del sujeto que ahora lo estamos buscando, a quien pedimos que se presente, por cuanto sabemos que él está armado. Es un sujeto peligroso, violento y nuestras fuerzas especiales están a la búsqueda y poder encontrarlo para poder aprenderlo. Digo que se encontraba en el lugar de los hechos, cuenta que fue amenazada por un arma de fuego, por el mismo acusado, quien cuenta que le decía que si hablaba la mataría a ella y a su hermano. La joven logró escapar y esconderse. Estaba a punto también de ser asesinada porque mi hija se ha refugiado en su cuarto, se ha asegurado por dentro. Y ha intentado ingresar el tipo, se ha intentado ingresar por la ventana y me lo quería matar. Me los ha amenazado a mis dos hijos en el mismo momento, ha dicho que si van a hablar algo, los va a matar. Y asegura que la razón del asesinato sería que el acusado tendría una deuda con la pareja, motivo por el cual le habría arrebatado la vida. El móvil es un préstamo que particularmente él tenía de 40 mil dólares y otras transacciones. Según la familia, este sujeto ha ido precisamente a embaucarlos y seguramente al no aceptar, este tomó la drástica decisión de matarlo. La pareja fue identificada como Nelson Sadot Colque Montero y Carmen Rosa Marisca. En el lugar no solo se encontraban ellos, sino también un adolescente, hija de la pareja, que tuvo que esconderse en su habitación para no ser victimada. Bueno, nosotros vamos a dar la más cordial bienvenida al abogado, el señor Eduardo Mérida, abogado de la familia de las víctimas y también a la hermana del hombre que también había fallecido. Hablamos de Iblin Colque, hermana de la víctima. Empezamos por favor con usted, abogado. Coméntenos un poco más acerca de esta investigación que se está realizando. La policía ya está tras la búsqueda de este hombre que ha sido identificado como el agresor, en este caso, como el que habría asesinado a esta pareja. Se dice que este hombre habría ganado la confianza en la familia. ¿Cuáles son los datos que se tiene ahora? Buenas noches. Muy buenas noches. Es verdad. La policía el día de hoy ha develado el nombre de este sujeto, lo ha presentado públicamente a la bota. Ahí está. ¿Quién se conoce en día del hecho? ¿Quién particularmente da detalles? La hijasta de Nelson, quien estaba en el domicilio. No hubiera sido doble asesinato, hubiera sido triple. Porque prácticamente ha tratado de quitarle la vida también a esta menor, este sujeto. Es esta víctima quien ya ha declarado en la Fiscalía y en la Cámara GESEL, quien da datos, quizás los físicos. Y obviamente esto está en la investigación. Lo raro ahora de esto es el día de hoy. La madre de este sujeto aparece en horas de la tarde como abogado, indicando que supuestamente el que no sería el asesino. Lo ponen a buen recaudo, dice que no hay garantías para que se presente y se presentará. Esto para mí es una afrenta prácticamente a lo que es la investigación y la ley. Y obviamente ya estamos entrando a la figura de descubrimiento. Es decir, indica la madre en una conferencia de prensa que supuestamente no va a presentar este canal de garantías. Pero la ley, mira, la población debe entender tres cosas. Uno, se identificó por una menor el mismo día del hecho. Dos, este sujeto particularmente de Vía Plata. Hoy en la conferencia de prensa, tratan del escritor como Gabi y su madre, indicando que era la C.V. Es decir, ¿qué quiere decir? Que porque de Vía Plata se autodisparó. Estamos hablando de Nelson y Carmen Sosa. Carmen Sosa, ¿no? Entonces son cosas que no son creíbles y que están tratando de distorsionar la investigación. Él dice después que no hay garantías para que no se presenten. Las garantías no las vamos a dar nosotros, ni la policía. Las garantías le van a dar sus manos. Si este sujeto no disparó, ¿por qué no se presenta? Y estas manos que estamos dando, entrega el pitil y se hace voluntariamente la prueba del guantelete. ¿No? Donde va a salir particularmente vía absorción atómica, si existe o no existe, particularmente pólvora se insurgió en sus manos. Claro. Entonces, si te das cuenta, hoy la madre ha salido indicando que su hijo es inocente y que particularmente va a dar la cara, que está haciendo una cosa injustamente. No. Claros y concretos. Hay una menor que lo ha identificado. Los vecinos del lugar lo han identificado. Se está tratando de distorsionar la investigación. Exigimos al Ministerio Público que aprile a su madre. No puede ser que él va a estar oculto y no va a aparecer hasta que le den garantías. No es así. Esto es encubrimiento. Doctor, permítame, por favor, hablar con Iblín Colque, por favor, que es la hermana de Nelson, del fallecido. Iblín, ¿hace cuánto que tu hermano y su pareja se dedicaban a prestar dinero? Ellos en sí, miren, ellos ya tienen una relación más o menos de unos 8, perdón, de unos 12, 14 años. Ellos empezaron trabajando con el rubro de mi madre, que es la huminta. Ellos venden menta en la Jordán 25, ambulando. Marido y mujer, los dos trabajaban juntos, salían a vender. Ellos, mi cuñada, tenía un lotecito en el campo, una herencia por parte de su padre, donde lo cual ellos, mediante esa herencia de ese terrenito, ellos se facilitaban crédito para poder así prestar, pagar, ¿entiendes? Prestar y hacer así, ganarse centavos como interés y cumplir al banco para poder tener una vida mejor, un futuro mejor para todos sus hijos. ¿Tenían algún tipo de, contaban con algún tipo de seguridad? Porque por supuesto que este rubro, así como también lo que les sucede, por ejemplo, a los librecambistas, que hemos tenido casos de librecambistas asesinados en Cochabamba también, si no me equivoco, la última vez, si no me acuerdo mal. ¿Tenían algún tipo de seguridad? ¿Contaban con algún tipo de seguridad? La verdad que no, porque la casa donde ellos recientemente tomaron un anticrético no es más que hace unos ocho meses, diez meses. Legalmente mi hermano no se dedicaba al 100% del préstamo de dinero, más que aquí cuando un familiar por una garrafa, una telecita, unos 200 pesos, 500 pesos. Esa era la facilidad que él podía prestar, pero no tan juntos altos, hasta que conoció a este hombre, a este hombre Luis Humberto Severich. A este hombre le ha conocido, ¿por qué? Porque alguien de ahí del bar, si le dijo, le comentó que mi hermano prestó dinero. Y el hombre vino llorando, diciendo que su madre estaba internada en un hospital, que necesitaba dinero, que por favor le solicite con más interés que él, que va a dejar la camioneta de garantía. Y de esa manera entonces mi hermano, confiando en su palabra, aceptó. El hombre le cumplió el interés que habían quedado de acuerdo. De ahí un tiempo le ofrece y le dice, Don Nelson, ¿no quieres que te lo venda mi camioneta? Y mi hermano me dejó un poco también, se interesó, y lo estuvo manejando unas dos semanas, pero después devolvió porque no podía, gastaba mucho combustible, unos 80 mil pesos de gasolina. Y mi hermano me dice, esto no me conviene. Le devolvieron la movilidad y lo cual entonces el hombre no le ha devuelto el saldo de la movilidad que ha comprado mi hermano. Ahora, mi hermano, la madre de este hombre, de este tal Luis, con el padre le han vendido un terreno a mi hermano. Quiero que la mujer, señora, si usted me está viendo, quiero que usted muestre, compruebe esos, dónde están esos papeles, esos terrenos, que usted dice que le ha vendido a mi hermano. Son verdaderos, son falsos. Quiero que usted muestre todo eso, que los compruebe, como dice usted, si usted dice que su hijo es inocente, señora, que se entregue, que muestre que está esperando, que borre todas las evidencias de su mano para que pueda tener, pueda acercarse y aparecer victimamente. Cuando no solamente es una sola persona, no es dos personas que lo han visto. Hay mucha gente que ha podido ver y reír. ¿Por qué? Porque este hombre se ha ganado la confianza, ha tenido la confianza de abrir nosotros, abrir es la puerta de la casa, entrar, comer, sentarse, tomar un refresco junto con nosotros, teniendo esa maldice en su cabeza ya. Esto ya está en investigación, la policía está detrás de este hombre, ya le ha dicho incluso que se entregue. Hoy la policía ha estado justamente en esto, al doctor también, al doctor Eduardo Mérida. Gracias, Iblín, lo mismo a ti, por haber conversado con nosotros. Hay que esperar el trabajo que haga la policía y también la investigación que se haga con relación a este caso. Lamentamos mucho la pérdida que tiene, Iblín, de tu hermano y también de tu cuñada. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.